TROPIC 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 RELAX Me meto la disco bajo el efecto de Adderall Loco literal, mi hermano mira mi historial TROPIC Mis putas son finas como el agua de mineral Si no tienes trataje culo te mando a operar Adderall, me meto la disco bajo el efecto de Adderall Loco literal, mi hermano mira mi historial Pastillas de estos colores dime cual quieres probar LADERAL Me llevo a tu puta con un Adderall TROPIC 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 Como jugador a la joda con estas pastillas soy como un graduado sin todas LADERAL Y la convencí de darme a asesorar se arrodillé y me fue a corporal Con su roto jugué billar Te dije que la iba a llevar Venga no suerte tu puta pongale un collar que ya me quiere decoyar Va a ser en mi zona y si cruzala voy a atropellar Unión pa' que vivan sin drogas Tráganme las todas que soy un adicto Flow gordito con la soda Como pastor a la moda como fashionista a la moda Como jugador a la joda con estas pastillas Soy como un graduado sin toda Que tiene los ojos chinos por la nota Es que ya la bote no juega pelota Es que es una chori pero con narcotas Vamos en claderales con pa' que se bota Adderall me meto la disco bajo el efecto de Adderall Adderall loco literal mi hermano mira mi historial Pastillas de dos colores dime cual quieres probar Adderall me llevo a tu puta con un Adderall Bersi con tema sexy Camisa de fuerza de esta nena bien crazy Los de la Nessie baby son de McGrady Yo soy un coel de toco como McGrady Dicamos cara a cara Nada nos separa Somos solteros así que andamos en la clara La botella es más cara La música no cara Este momento por nada se compara Oye Ella pide Ella pide Pegándose de control Ella pide Ella pide Pegándose de control J Motherfuckin' Alba Yo soy Tony Montana Hoy me metí en el papel Me compré una glopeta Y tengo un BM también Cuando llegue a tu canto Me tienes que mover Yo soy el del corte Ya tú sabes por qué Pa' el corte de orden Que yo lo tengo a 16 Me compré la islita No me voy a Blanco Flame Argentina es de Cain Te cuco es de Cain Ella no me preocupa La gente se llena por él All my niggas know I hold so hard Every day I'mma throw the bars Son del juego Yo soy el brigade I'mma flip the rich man You already know Honey I'm my mind Everywhere I go No me eches la culpa si yo Tengo más capita que tú Por así no hacerle lo del corte Quieres que yo le dé capi Tú se tranque el juego Ven y te lo déjate pa' luego Ella busca alguien que la tienda Que la comprenda La saque sin perro Yo le doy Hargueo Pariseo baby Con mucho botelleo No la cargueo La acepto sencillo Tampoco la cego Yo la paqueo Cinco correos Nunca le he fronteao' No sabe que te da el cuerpo acoteao' Que estamos casando y te eliculao' Me prendo la fila el paso reservao' Si no estás un cambio es que no te ha llamao' Cuando la testea no estás contestao' No estás tapetao' Te sientes en pao' Si ya es tu ruta que es para un cetao' Pues ya también yo y tú la has ignorao' Lo tuyo caso tú tienes pa' que a tu cao' Yo soy pedanito que tú no la dao' No me eches la culpa que te hayan dejao' Me meto la disco bajo el efecto de Adderal Loco literal Mi hermano mira mi historial Mis putas son finas como el agua de mineral Adderal Si no tienes te da un culo te mando peral Adderal Loco literal Mi hermano mira mi historial Pastillas de dos colores Dime cuál quieres probar Adderal Me llevo a tu puta con un Adderal Drop it Drop it Drop it Como jodora' la joda' Con estas pastillas soy como un graduado sin togas Ay, tío, te plomo' Drop it Yeah, motherfuckin' Albaix Tengo que jodora' la joda' Con estas pastillas soy como un graduado sin togas Sin togas Tengo que jodora' la joda'